Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Bianca Vélez y el día de hoy les tengo preparado todo lo que puedes hacer en la ciudad de Nueva York, que es completamente gratis o gastándote uno o dos dólares. Así que tienes que verlo completito y también cómo te puedes ubicar en la ciudad de Nueva York, cómo está dividido por áreas e ir visitando cada una de las áreas sin tener que ir de aquí para allá, sin tener rumbo fijo. Te voy a decir cómo visitarla para que no pierdas tiempo en estarte transportando, sino que ir visitando los lugares dependiendo a sus áreas y así puedas aprovechar muy bien tu tiempo en esta gran ciudad. Hice un video anteriormente de cómo moverte en metro paso a paso, cómo poder leer el mapa, las instrucciones, todo lo que tienes que saber acerca de este transporte público que en la ciudad de Nueva York tiene un excelente transporte público. Así que bueno, te voy a dejar el link aquí arriba para que le des clic si te quieres ir directamente a él. O si no, al terminar este video, acá abajo en la caja de descripción, te voy a dejar el link directo para que lo veas completo. Antes de empezar, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube. Es completamente gratis, solamente tienes que darle clic al botoncito color rojo como este, pero que está de este lado abajo. Y bueno, darle clic, es gratis. Tenemos video nuevo todos los miércoles con tips de la vida diaria. Así que sin más, vamos a empezar. Bueno, pues lo primero que tienes que saber es que la ciudad de Nueva York es demasiado grande. Pero si tú eres un turista, que yo creo que por eso es por lo que estás viendo este video, bueno, pues vamos a centrarnos en Manhattan. Este mapa que te voy a mostrar aquí es exclusivamente de Manhattan. Para que sepas cómo se divide, cuáles son sus áreas y puedas como tener un mapa mental en tu cabeza de cómo está dividido y no pierdas el tiempo en ir yendo de Times Square al Estado de la Libertad y luego te vas al puente de Brooklyn y luego ya estás en Chelsea Market. No, vamos a empezar por áreas para que no pierdas el tiempo en estarte yendo y viniendo, sino que recorrer área por área las cosas principales y sobre todo las cosas que son gratis que ya te las voy a mencionar. Bueno, si estamos viendo este mapita de frente, que este mapa lo conseguí yo en Google, solamente hay que ponerle mapa de las áreas de Nueva York y te va a arrojar, si no es este seguramente uno muy parecido, le tomé screenshot y lo guardé en mi celular. Así que este es el de Manhattan porque si somos turistas, bueno, pues seguramente vamos a querer ver ahí y es solamente lo principal, que es Manhattan, es lo más bonito y si acaso nos saldremos un poquito, pero ahí está lo principal. Entonces vamos a empezar por la parte de abajo, que es el Distrito Financiero, ahí dice Financial District y precisamente en este mapa tenemos el número uno, mero, mero bajo en la puntita, que es nada más y nada menos que ir a la Estatua de la Libertad. De ese puntito sale un ferry que te lleva a la Isla de la Estatua de la Libertad. Este tiene un costo, pero si tú no quieres pagar este costo no importa porque hay un ferry que está destinado a ir a Staten Island, es otro. No te lleva a la Estatua de la Libertad, pero este ferry es gratis y pasas por un lado muy cerquita de la estatua y desde este ferry lo puedes ver. Llegas a la isla y de regreso totalmente gratis. Cuando regreses a ir a ver la Estatua de la Libertad, casi ahí bajándote del ferry, vas a poder encontrar el toro de Wall Street. Este toro es muy famoso, la gente se saca fotos con él, hay fila hasta para sacarte foto, pero bueno, es algo gratis y dice por ahí que si le tocas ciertas partes del cuerpo es de buena suerte. Así que bueno, ahí tienes el dato, esto también es gratis. Y bueno, en esta área, como es el Distrito Financiero, seguramente ya has oído hablar de Wall Street. Es una calle que está especialmente habitada por oficinas financieras. Puedes caminar esta calle, aunque bueno, no hay nada como muy espectacular, pero es una calle bonita y bueno, como ha salido en tantas películas, yo creo que tal vez la vas a querer visitar gratis también. Otra de las cosas en esta área es el Museo del 9-11, o las Grandes Cascadas, donde estaban anteriormente las Torres Gemelas, hicieron un gran homenaje a todas las personas que perdieron la vida el 11 de septiembre. Entonces están estas Grandes Cascadas que están hermosas, vale la pena ir a verlas, ir a conocerlas. A un lado tenemos el nuevo Wall Street Center que construyeron, donde están ahora todas las oficinas. Y bueno, aunque está el museo, que sí está muy bonito, yo ya fui, este tiene un costo, no tienes que entrar. En la parte de afuera también vale mucho la pena. Por si quieres ir, pues es totalmente gratis. Pues ahí del Distrito Financiero te puedes trasladar hasta Brooklyn, ya que estamos ahí. En Brooklyn, ¿qué vamos a ver? Una de las cosas más espectaculares y que más me gustan es el Puente de Brooklyn, de Brooklyn Bridge. Por ahí vas a poderte transportar a la puntita donde empieza el Puente de Brooklyn. Esto es gratis y, por favor, lo tienen que visitar si es que van a la ciudad de Nueva York, es de las cosas más bonitas. Recorre el Puente de Brooklyn caminando. Lo caminas todo, lo cruzas totalmente y de regreso. Tiene una vista espectacular. Desde ahí puedes ver Brooklyn, puedes ver Manhattan. Las fotos ahí arriba son espectaculares. Si vas, disfruta el trayecto. Disfruta caminar arriba de él porque es una de las cosas más bonitas y mejor que es gratis. Ahora, si cruzas el Puente de Brooklyn y quieres conocer Brooklyn, en sí esta área es súper bonita. Ahora está muy cuidada. Es totalmente seguro. No le tengas miedo. Hay una área que se llama Williamsburg. Búscala en Google. Y es donde están todas las tiendas de antigüedades. Está muy bonito también. Y si vas en verano, pues déjame decirte que entre abril y octubre, está abierto un área que se llama Smooresburg. Espero pronunciarla bien. No sé, aquí te lo voy a anotar. Pero búscalo donde se encuentre exactamente para que vayas. Porque ahí yo no tuve la oportunidad de ir porque no me ha tocado ir y que esté abierto. Aunque una vez, no, ya dos veces he ido en verano. Y yo no sabía de esta área. Mi hermana fue la que me dijo porque mi hermana vivió allá. Y bueno, está abierto de abril a octubre. Es como un mercadito. Hay muchas áreas de comida. Y está súper bonito. Bueno, aquí te dejo algunas fotos que saqué de internet. Ahora ya, regresamos de Brooklyn y nos vamos a ir a Soho. Soho es un área súper bonita. Tiene muchísimas tiendas y vale la pena que la camines. Destina un tiempito para que vayas hasta ahí y camines sus calles. Recorras las tienditas. Hay muchas boutiques. Está muy bonito. Arriba de Soho vamos a encontrar Greenwich Village. Ahí en esta área está el Washington Square Park. Que es un parque muy bonito donde está el Arco del Triunfo y puedes ir ahí como a lo mejor hacer picnic, llevarte un libro, llevarte un poco, no sé, comida y hacer, no sé, disfrutar y pasar un tiempo ahí. Está muy bonito. Arriba de Greenwich Village vas a ver que está Chelsea. En Chelsea sí hay muchísimas cosas que hacer. La atracción principal de esta área es el Highline Park. Este es un parque lineal de 2.33 kilómetros. Es un parque elevado que está súper bonito. Lo puedes caminar todo y, bueno, te vas a sorprender porque, bueno, pues es algo que no se ve en muchas ciudades. Al final o en uno de los extremos del Highline Park vas a encontrar The Vessel. The Vessel es una estructura nueva que la puedes subir totalmente. Ahora que yo fui la última vez, estábamos a 4 grados centígrados, así que no pude subir porque está bastante alto. Lo vi solamente desde abajo, pero es gratis, así que no te lo puedes perder. Estando ahí en Chelsea, también tienes que visitar el Chelsea Market. Ponle ahí en Google para que te salga la ubicación y lo puedas ir a conocer. Es un mercado donde tiene tienditas y restaurancitos. Si no quieres gastar, no tienes que comer ahí y no tienes que comprar nada en las tienditas. Pero el simple hecho de conocer este concepto te va a encantar, te lo recomiendo. En Chelsea también encuentras muchas galerías de arte. Si te gusta el arte, busca en Google, estando ahí en Chelsea, galerías de arte. Y te va a llevar directamente hasta esta área para que puedas disfrutar de todo el arte que te puede mostrar Chelsea. Y por último te voy a recomendar un restaurancito donde puedes ver el atardecer y desde ahí vas a poder ver el World Trade Center que se ve muy bonito y no te cobran entrada. Por lo general en los restaurantes te piden un consumo mínimo, aquí no. Así que puedes ir por un refresco o simplemente, no sé, por un agua mineral y poder disfrutar del atardecer. Se llama Levein. Ese sí, no me sé la pronunciación muy bien porque está en francés, pero te lo anoto aquí abajo para que lo puedas buscar en internet y puedas disfrutar de este. Bueno, ahí cerquita de Chelsea nos vamos a encontrar con Gramercy. Ahí vas a encontrar el Madison Square Park. En este parque está muy bonito, también tienes chance de ir a hacer picnic. Ahí hay unas hamburguesas que se llaman Shake Shack, que bueno, en realidad están por toda la ciudad. Pero ahí puedes ir a comprar tu hamburguesa y después irte al parque a disfrutar de esta área libre, pública y gratis. De ahí nos pasamos a Gramercy District, que quiero que sepas que ahí está el Madison Square Garden, que es donde pasan todos los conciertos y seguramente lo has escuchado mil veces con los artistas, en películas. Bueno, pues ahí está, ahí lo vas a poder encontrar. Ahora nos vamos a Murray Hill. Ahí vas a encontrar el Empire State Building. Este edificio icónico, después de la Estatua de la Libertad, lo más icónico de la ciudad de Nueva York es el Empire State Building, que es este, bueno, este gran edificio que también puedes subir y disfrutar del mirador, pero en este te van a cobrar. Así que, si tú lo ves desde acá abajo, va a estar espectacular. Solamente quería que supiera dónde está. Está en Murray Hill. Y bueno, si lo puedes ver desde otro escenario, por ejemplo, desde el Puente de Brooklyn, pues se va a ver mucho más espectacular. Ahora nos vamos a Midtown. Ahí en Midtown es donde está casi todo lo más interesante de Nueva York. Bueno, no todo, pero sí muchas cosas. Ahí vas a encontrar, número uno, el MoMA. El MoMA es el Museo de Arte Moderno. Este museo tiene un costo, pero es gratis los viernes de cinco y media a nueve de la noche. Así que apúntale ahí. También vas a encontrar Grand Central. Esta es la estación de trenes que pasa en muchísimas películas. Es hermosa. De verdad que tienes que ir a visitarla y es gratis la entrada. Vas a encontrar la Catedral de San Patricio, que bueno, yo creo que también este es un must. Si tú eres cristiano o católico, la vas a querer visitar, ahí la encuentras. Vas a encontrar el Rockefeller Center, que bueno, también lo puedes ver desde afuera. Vas a encontrar la biblioteca pública más grande de Nueva York, que está hermosa, impactante, impresionante. También salen muchísimas películas, es gratis. Y ahí al lado está un parque que se llama Bryant Park. Ya que estás en el ambiente de la biblioteca, bueno, pues llévate un libro y ahí en Bryant Park vas a poder disfrutar de una tarde muy bonita. Encuentras también las famosísimas letras de Love. Estas letras están ubicadas en la calle 55 con la sexta. Busca esta intersección por ahí en Google Maps o las letras de Love en Google y te va a dar exactamente la dirección para que puedas ir y tomarte una foto con estas ya icónicas letras a nivel mundial. Y bueno, es gratis. Otra cosa que te va a gustar es la vista del Empire State desde un bar que está pues a una altura considerable y lo vas a poder ver perfecto en el Empire State. Como te mencionaba antes, los bares y restaurantes te piden consumo mínimo y mucho rollo. En este bar no te piden nada, puedes entrar directamente hasta dar una vuelta, observar la vista que está espectacular. Te digo sobre todo el poder ver el Empire State y se llama Bar 235. Bar 235. Búscalo en internet para que te den la dirección y puedas ir, disfrutar de la vista gratis y ya bueno, si tú le quieres pues dejar un poco ahí de dinero, pues te sientas y disfrutas de su comida. Ya que visitamos Midtown, ahora nos vamos a Times Square. Times Square es algo icónico también de la ciudad de Nueva York y es totalmente gratis. Solamente con poder ir a ver de día es muy bonito, pero de noche es algo espectacular. Las luces, las pantallas, la iluminación, hay mil gente de verdad que te envuelve el feeling de que estás en Nueva York estando en Times Square, está muy padre. Y ahí en Times Square vas a encontrar Broadway. Broadway son calles y es el área donde están ubicados todos los teatros de la ciudad de Nueva York. Broadway es algo impresionante. Caminas y es un teatro por aquí, un teatro por allá. Hay muchísimas obras de teatro. Caminar sus calles en Times Square Broadway es gratis. Pero si tú te quieres ir a una obra de teatro, lo que yo te recomiendo es que, bueno, si tienes exactamente que quieres ir a una obra de teatro muy en específico, bueno, pues obviamente tienes que conseguir los boletos antes y invertirle una buena cantidad de dinero si quieres unos lugares en específico. Si no te importa la obra y no te importa tampoco el lugar en donde vayas a estar sentado, ahí en Times Square vas a encontrar una tienda que se llama Tickets, TKS. TKS, está abreviado, ¿no? TKS, sería en inglés, ¿no? Y está justo abajo de las escalinatas. Estas oficinas las cierran a las 8 de la noche. Así que te recomiendo que vayas ahí como a las 6 de la tarde, disfrutas de la vista y te pones a hacer fila en los tickets. Ya sé que este video es para hacer cosas gratis en Nueva York, pero aquí en estas oficinas vas a encontrar muy buenos precios de los tickets. Si hay alguna obra de teatro que quieras ver, pero que no está en estas oficinas, busca en qué teatro está la obra de teatro que quieras ir a ver, vete directamente a la taquilla y una hora antes de que comience la función, rematan los boletos que sobran. Yo me ha tocado esta última vez que fuimos en taquilla encontrar los boletos al 70% de descuento. Así que esa es una muy buena recomendación, aunque no sea gratis, pero yo creo que te interesó, ¿eh? Te interesó. Yo creo que ya vale la pena darle ahí clic a suscribirse. Ya que vamos cubriendo todo de abajo hacia arriba, llegamos hasta Central Park. También una de las cosas icónicas en Nueva York es Central Park. Es enorme y es hermoso. Tómate el tiempo de recorrer este parque. Está muy bonito. Encuentras muchas cosas muy bonitas, como el monumento a John Lennon, donde está en el piso esa palabra que dice Imagine. Vas a encontrar la fuente súper bonita. Todo lo que veas ahí lo vas a reconocer en tu mente. Se te van a venir mil películas a la vez. De que dices, aquí vi esta película y acá esta otra película. Está hermoso. También encuentras la fuente donde fue filmado Friends. Encuentras muchos desniveles donde puedes ver unas panorámicas de la ciudad de Nueva York impresionantes. Si vas en invierno, vas a encontrar también una pista de hielo para patinar. Y bueno, pues es totalmente hermoso. Ahora, ahí en el Central Park, en una orillita, no adentro obviamente, en una orillita, sobre Upper West Side, a la mitad del Central Park, vas a encontrar el Museo de Historia Natural. Este museo es muy famoso porque ahí hicieron la película de una noche en el museo. No me acuerdo si fue la 1, la 2 o la 3, no me acuerdo. Pero está súper bonito. Es enorme, enorme. Ahí te puedes pasar cuatro horas adentro del museo. Tiene cosas súper interesantes. Y aunque la entrada diga que te pueden cobrar 22 dólares, creo, 32 dólares, no recuerdo bien, es por donación. Te dicen, haces fila para comprar los tickets y ahí te van a preguntar que la donación sugerida son 22 dólares o 32 dólares o lo que te alcance. Entonces, puedes dar desde un dólar, dos dólares y con eso puedes pasar a ver todos los pisos de este gran museo. Tienen el esqueleto del T-Rex, tienen una ballena de tamaño natural. Es espectacular, la verdad es que me encantó. Bueno, hasta ahí el Central Park. Ahora, del otro lado de Central Park, en Upper East Side, está la Quinta Avenida. En la Quinta Avenida recorrerla es magnífica. También es otra de las cosas gratis que puedes hacer. Es muy larga, está súper bonita y vas a ver tiendas por todas partes. Y bueno, en esa otra orilla de Central Park, con la Quinta Avenida, vas a encontrar el MET. El MET es el Museo Metropolitan de Arte, de Metropolitan Museum of Art. Así que es otro museo que puedes disfrutar. También es por donación. Haces fila y tú dices que donas un dólar y puedes disfrutar de este gran museo. Así que bueno, son bastantes, son muchas, muchas las cosas que puedes hacer en Nueva York que son gratis o de uno o dos dólares que la verdad vale la pena visitar. De ahí hay muchísimas cosas más que puedes hacer que te van a costar dinero. Pero bueno, eso lo veremos en otro video. Este video era simplemente para enseñarte todo lo que puedes hacer totalmente gratis o por uno o dos dólares, como ya te mencioné. Más los otros tips que se me fueron ahí que yo simplemente te quería decir. Espero que este video te haya servido muchísimo. Yo soy Biancabeles. Ayúdame suscribiéndote a mi canal de YouTube. Recuerda que en la caja de descripción te dejo todas mis redes sociales para que puedas seguirme y estar un poquito más en contacto. Mándame mensajitos. Me llegan diario mensajes a mis redes sociales, sobre todo a mi Instagram, preguntándome cosas acerca de los videos que hice. Y yo feliz les contesto a todos. También si me quieres dejar los comentarios acá abajo, los contesto todos también. Y bueno, también te dejo el video de cómo utilizar el transporte público en la ciudad de Nueva York. Ya te di muchísimos tips. Si vas a ir, enfócate a las áreas para que no andes de aquí para allá. Y ve cubriendo cada una de las áreas poco a poco. Ya, me despido. Nos vemos pronto con la sonrisa de siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!